En esta parte a mí me gustaría meternos con Hermes en la cuestión, sobre todo, del poder en Argentina. Y no hace mucho tiempo había estudiado una especie de charla o conferencia que habías dado sobre qué es el progresismo. Teniendo en cuenta que hoy en Argentina estamos con el debate de YPF y la cuestión también de si vuelve al Estado o no vuelve al Estado, cuánto es lo que vuelve al Estado, se estatiza, se nacionaliza. Bueno, un montón de cosas que quiero que desarrollemos en la charla. Me gustaría arrancar con tu mirada sobre qué es el progresismo. Teniendo en cuenta a veces de las distintas miradas que hay sobre lo socialismo. Cómo hay, a veces, el Partido Socialista Español, que uno se pregunta por qué se sigue dejando ese nombre en algún punto, porque yo no lo veo tan distinto en una humilde interpretación de lo que propone el Partido Popular en España. O el Partido Socialista Francés, que no tiene mucho que ver con el español, pero tampoco pareciera que estuviera tan alejado de las miradas de esa construcción más europea que viene de finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué mirada tenés sobre qué es el progresismo? Así nos metemos en las cuestiones nacionales. Bueno, el progresismo es una palabra que hay que darle significado. Si uno habla de socialismo ya tiene una idea, pero cuando uno habla de progresismo hay que llenarla de contenido. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es pensar en la gente como primer elemento para desarrollar las políticas. Pensar en la educación, pensar en la salud, pensar en la vivienda, pensar en el trabajo, pensar en las cuestiones básicas que hacen a que el ser humano sea tal y pueda defenderse en la vida. El progresismo es tener una economía de mercado que funcione de acuerdo a las pautas económicas de la sociedad. El progresismo es que se vincule precisamente a la economía regional, a mejorar técnicamente, a incorporarle conocimientos, en fin, la ciencia y la técnica apoyando al trabajo y al trabajador. El progresismo es tener una ley de higiene y seguridad en el trabajo como tenemos en Santa Fe, que es la única provincia que la tiene. Donde permite precisamente a través de los comités mixtos de higiene y seguridad, avizorar donde están los problemas que pueden surgir para no perjudicar la vida del trabajador. Entonces, creo que realmente hay que darle contenido a la palabra progresismo. Pero por así pasa la necesidad de hacer un país donde se respeten las leyes, donde se respete la constitución, donde se respete la independencia de poderes, donde haya derechos y donde esos derechos se puedan efectivizar. Bueno, todo esto es parte de ese progresismo. ¿Crees en la economía de mercado con todo lo que está pasando como socialista, digamos? Sí, lo que no creo es la sociedad de mercado, pero sí en la economía de mercado. En la economía de mercado, sí. Claro. Yo la única sociedad que conozco sin mercado es Cuba, pero después no conozco otra realidad que no pase por el mercado. Y con respecto a las crisis que se han provocado, digamos, dentro de la economía de mercado, ¿qué lectura tenés? Bueno, que hoy se conoce tanto de las crisis. La crisis es inherente al sistema económico y viene de la economía clásica inglesa, ¿no? Donde la producción de mayores bienes de consumo hace que en un momento el consumo, la capacidad adquisitiva decrezca y entonces no se vende. Bueno, esa era la crisis que se producía y se produce en los sistemas de mercado. Que también hay toda una serie de conocimientos ya para tener políticas anticrisis, ¿no? De prevenir que esto pueda ocurrir. Ahora, otra cosa muy diferente es la crisis que se está viviendo hoy en el mundo. Que es una crisis fabricada por el sistema financiero. Todo esto de los préstamos tóxicos, en fin, todo esto realmente es una cosa total y absolutamente fabricada. Entonces, la solución que da, sobre todo Europa, particularmente Alemania, a este problema, son los ajustes. ¿Y los ajustes qué significa? Bueno, limitar las horas de trabajo, limitar el trabajo a la juventud, limitar el acceso a la educación, limitar el acceso... Es decir, estamos allí dañando, perjudicando a todo lo logrado por el Estado de bienestar. Entonces, si nosotros no avanzamos en esta idea de construir una sociedad con valores y que estos derechos se puedan... No vamos tampoco a encontrar una solución a esta crisis, que es una crisis del neoliberalismo, una crisis nueva, de nuevo tipo. Y quisiera que ahondemos en eso. ¿No crees que es una crisis estructural del sistema capitalista? No, no. El sistema capitalista tiene muchísimo todavía por desarrollarse. Todavía no entró China entera, ¿no? En China hablamos de... Bueno, China... O sea, vos crees que tiene todavía... el capitalismo sirve... Pero hay media humanidad que vive todavía sin haber llegado al capitalismo. India, en 10 años, va a tener más habitantes que China, porque no tiene control de la talidad. Y China, cuando decimos, bueno, entró China a la economía, 300 millones entraron. Hay 1.100 millones todavía que no han ingresado en el sistema capitalista. Entonces, digo, si nosotros vemos un elemento que hoy permite realmente incorporar valor, incorporar calidad de vida, salir de ese atraso probioso en el cual vive tanta gente, bueno, vemos que en el sistema capitalista tiene mucho más que dar todavía. Ajá. Esa, bueno, respondiste la pregunta que te iba a hacer. Si no pensabas que en realidad, o por lo menos la mirada de que el capitalismo en realidad es eso, digamos, que la mitad de la humanidad viva sin agua potable y un pequeño resto pueda andar en coches lujosos. Por eso te preguntaba, pero bueno, me acabas de dar la respuesta. Y con respecto a Latinoamérica, ¿cómo estás observando? Latinoamérica es el continente siempre del porvenir, ¿no? Siempre está por venir, ¿no? Latinoamérica es un continente que tiene recursos y que tiene muchísimos recursos energéticos, tiene todos los minerales que necesita la humanidad, tiene todo. Tiene agua, tiene comida, tiene petróleo, tiene todo, ¿no? Sin embargo, es la zona más desigual del planeta. Entonces, qué paradoja, ¿no? Con tanta riqueza, tener tanta pobreza. Y esta zona más desigual es lo que permite la exclusión social tan grande. Y lo que permite las economías del delito, ¿no? Como el narcotráfico. Es lo que permite, bueno, que haya esta desigualdad tan dura, tan difícil, entre aquel que tiene todo y el otro que no tiene nada. Entonces, creo que es una situación que no es solamente la abundancia lo que nos permite a nosotros tener una sociedad mejor, sino que además tenemos que ver un gran desafío desde la política fundamentalmente. ¿Cómo hacemos para que esa economía y sociedad se junten y tengan el acceso al bienestar que hoy demandan nuestros pueblos? Y qué mirada tenés sobre Venezuela, sobre Bolivia o sobre Ecuador, ¿no? Estos países que abiertamente hablan de socialismo. Pero todos están buscando una forma de mejorar su situación. Brasil, con Dilma hoy, bueno, lo que es Uruguay con Pepe. En fin, son ejemplos muy claros de que hay posibilidades de salir adelante. Claro, todo esto hay que construirlo, nada está dado, no hay una receta, el socialismo no es una receta de cocina. Lo aplicamos de acuerdo a, bueno, a cuántos son los comensales, agregamos o quitamos insumos. No, no, es una cosa mucho más compleja. Pero es necesario pensar en esta integración de lo económico con lo social. Porque habitualmente nosotros hablamos siempre del desarrollo pensando que el desarrollo es uno, y realmente es uno. Pero hay diversas interpretaciones del desarrollo. Está el pensamiento del neoliberalismo. Y dice, bueno, cuando el vaso rebalse va a llegar a la gente que necesita. El vaso nunca rebalzó. Y el neoliberalismo nos debutó con esta crisis financiera. Y hoy estamos realmente muy postergados en función de satisfacer las demandas de la gente. Entonces nosotros creemos que pensar en lo social y pensar en lo económico en forma complementaria, que vayan de la mano y que se acompañen, permite tener una sociedad más equilibrada. De lo contrario, cuando el desarrollo social no acompaña al desarrollo económico, en algún momento se cruza al desarrollo económico. Y lo que permitía un desarrollo aventuroso del neoliberalismo, se ve cruzado por la necesidad social a través del corte de calles, a través de las protestas de fábricas, a través permanentemente de la demanda de cuestiones no resueltas. Y nos aleja cada vez más de encontrar una sociedad de diálogo, una sociedad que convenza, una sociedad que partamos de la realidad, que respetemos la constitución, que nos preguntemos qué Argentina queremos los argentinos. ¿Y cómo te llevabas con los cortes de ruta o las fábricas recuperadas? ¿Qué mirada tenés? Son cosas distintas. Porque una cosa son las fábricas recuperadas y otra cosa son los cortes de ruta. En general, los cortes de ruta, cuando se corta también la posibilidad de otro que tiene que circular por la ruta, genera una confrontación entre manos, no más que una solución del problema. Ahora, las fábricas recuperadas nos parece que es una situación muy favorable y hay que ayudarlas y hay que ayudar a constituir cooperativas y que puedan realmente salir adelante. Vamos a ir rápidamente a un corte y nos queda la última parte de la charla con Hermes Wiener hoy en Cartago. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.